Arregaron y a la punta picó el número uno, lo hace con pequeña ventaja sobre el número tres. Cerca abierta viene rápido el nueve, también el ocho. Más abierta está el número diez, se formaliza la competencia en la señal de los mil metros con el número nueve en la punta de la carrera. Dos cuerpos de ventaja sobre el diez, al pescozo más adentro viene el tres, a dos cuerpos quedó por fuera el ocho, por dentro el uno. A medio largo el siete, en los ochocientos se mantiene el nueve en ganancia, cuerpo y medio de ventaja sobre diez. A cuerpo y medio por dentro viene el número tres, a dos cuerpos apareadas. Uno, ocho y siete de los palos hacia afuera, más atrás el cinco. Están en los seiscientos, adelante siempre el número nueve con cuerpo de ventaja sobre diez, por dentro el tres. Ahora ya la recta final, pegadita a los palos el número nueve con cuerpo de ventaja sobre diez, más atrás. Por dentro el tres, por fuera el uno, más atrás el dos, el siete, muy abierta la carrera del cinco, faltando ahora doscientos cincuenta metros para el disco. El número nueve estiró cuatro cuerpos de ventaja sobre el uno, que abierta fue al segundo lugar. Por dentro busca paso el dos, abierta el cinco. Faltan ciento cincuenta metros y el número nueve mantiene tres cuerpos de ventaja sobre el uno, que descuenta mucho. Más atrás el dos y el cinco, cincuenta metros finales, todavía el nueve con ventaja sobre el uno, que hay siete pocos metros. Nueve con ventaja sobre uno, cruzaron el disco. Vee, el número nueve. ¡Gracias!